y Magasín de Noche Cordialísimo saludo amigas y amigos televidentes de Guanevisión Canal 2 de Digitela ustedes que nos permiten el encuentro diario la cita que tenemos con los diferentes temas que abordamos con nuestros invitados sin perder ese carácter, el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión ustedes hallan sus hogares de igual forma a la distancia a quienes a través de las redes sociales diariamente, cotidianamente nos envían los mensajes originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Ucaramanga nuestros estudios ubicados en la Villa de San Carlos del Pie de la Cuesta de igual manera ustedes que están liderando diferentes proyectos diferentes actividades que tienen que ver con la parte gremial con la parte organizacional, con la parte ambiental con la educación, con la cultura, con los diferentes temas a donde se inmiscuyen a las comunidades de niños, de jóvenes, de adultos y mostrar ese trabajo, también la participación y lógicamente buscando un mejor estar de esas comunidades Si bien lo tienen, nos pueden contactar vía WhatsApp 316-7475-75 316-7475-75, la línea de contacto del magazín de hoy Soy Luis Eduardo María Jaimes, que en compañía de todo el equipo de producción les invito a que a partir de este momento nos acompañen en este recorrido Hoy hemos invitado a Jennifer Aldana Burgos geóloga de profesión de la Universidad Nacional de Colombia también música, interpreta algunos instrumentos de igual manera tiene que ver con la parte ambiental y uno de esos temas o varios de esos temas son los que vamos a abordar Pues mi estimada geóloga Jennifer, bienvenida aquí a través de Guanevisión Magazine de Noche Bueno, esto le agradezco la invitación y pues un saludo especial para todos los pidecuestanos Egresada, tengo entendido que como decía de la Universidad Nacional de Colombia, ¿no Jennifer? Sí, sí señor, esto y pues también egresada pues de la UDES especialista en geotecnia ambiental y pues actualmente que está haciendo la maestría en recursos hídricos y saneamiento ambiental A ver, ¿hace cuánto egresó de la Universidad Nacional? En el 2018 Ah, está recién desempacadita, ¿no? Sí, sí Un lustro de haber egresado de la Universidad Nacional A ver, la importancia que precisamente tiene cada vez más la geología A veces se habla que la geología y la ingeniería de petróleos pues cada vez menos apatecida por los jóvenes para ingresar a las universidades ¿Crees así eso? ¿Que la geología y la ingeniería de petróleos no tiene esa demanda? ¿Cómo la tuvo universidades como la Nacional como la Universidad de Australia de Santander y otras universidades? Pues puedo hablar desde el punto de vista de la geología Pues es una carrera que es muy versátil realmente al contrario a lo que usted cree o la gente creería es una carrera que tiene pues muy buena acogida por los estudiantes que salen de bachillerato es una de las carreras que tiene mayor puntaje para ingreso en la UIS en la Universidad Nacional es muy complicado pues entrar actualmente digamos que se puede uno desenvolver en muchísimos sectores en el sector ambiental, trabajar como en la parte del clima mejor dicho un geólogo puede estar vinculado en cualquier sector bueno, minería, no solo petróleo sino también en cualquier tipo de minería exploración de minería ya durante el proceso también digamos en esos estudios de impactos ambientales muchas veces también en colaboración con los ingenieros ambientales todo la verdad son muy versátiles también en la parte científica ya más en la profundización de cómo ha evolucionado la tierra en la parte de los fósiles toda esa historia del mundo, de la evolución de la tierra entonces un geólogo, hay un variedad un campo de acción sí, un campo de acción muy amplio siempre habla de esa corteza o ese sitio donde residimos los humanos, los seres vivientes entonces que es la tierra y que lógicamente pues con todo lo que tiene que ver ese globo terráqueo pues mientras exista tierra pues habrá la profesión de la geología que tiene mucho que ver y que alrededor como usted lo manifiesta pues la parte ambiental otros temas que lógicamente convergen y también tengo entendido que usted con esa preparación académica tanto de lo que es su especialización pues tiene que ver con la tierra con agua y con ambiente Sí, pues digamos ya como a manera personal siempre me ha gustado como esa interacción entre la naturaleza y el ser humano entonces por eso digamos la especialización y pues la maestría todo lo que he estudiado después de mi graduación ha sido enfocado para conectar conectar el ser humano con la naturaleza entonces el medio ambiente todo esto pues está muy conectado con los procesos geológicos que ocurren inclusive pues esos deslizamientos que pueden afectar a una población toda la parte de riesgos, de amenazas La parte preventiva que es importante Sí, exactamente entonces como que me ha interesado muchísimo en conocer de esos temas Más adelante vamos a hablar precisamente de los sismos de los temblores, de los terremotos que tiene mucho que ver lo importante es resaltando eso y lo hacemos desde el punto de vista pedagógico a veces cuando pues estamos en una parte sísmica neosísmico donde estamos cercanos acá en el área metropolitana a la mesa de los santos donde tiembla cada minuto, cada hora, todos los días en fin, todo lo pertinente más adelante Tengo entendido que también Jennifer usted incursionaba en la música, ¿no? Sí, sí, también pues desde muy pequeña estuve, pues he pasado como por diferentes instrumentos empecé con el violín en la Escuela Departamental de Música ya después con el clarinete con la Asociación Banda de Músicos en MusicArte pues también ahí fue donde aprendí en un convenio que hubo en ese tiempo con la Escuela Normal Superior de Piedecuesta algo con, creo que era con la Alcaldía y MusicArte y pues ellos me instruyeron para aprender a interpretar ese instrumento y ahí pues estuve mucho tiempo con el maestro Mario Gamboa Es decir, cuando hablamos del maestro Mario Gamboa no solamente en Piedecuesta en el área metropolitana sino en el oriente colombiano nos decía en días pasados son varias generaciones el que él ha incursionado a que los jóvenes se miscuyen en la música, ¿no? Es importante resaltar Ese clarinete es el que interpreta a usted Sí, el clarinete Ha hecho parte también de algunas agrupaciones entre esos que tengo entendido que la Asociación Banda de Músicos de Piedecuesta que precisamente orienta al maestro Mario Gamboa Sí, sí, también he hecho parte muchos años estuve pues hasta que me fui a Bogotá a estudiar y ya pues ahorita la idea es retomar A ver, ¿y por qué usted inicia es incursionar en eso? en la profesión de la geología en profesionales como tal ¿y por qué en la Universidad Nacional? Bueno, realmente siempre me ha causado curiosidad pues obviamente vivo pues en Curos que es como un sector rural y pues uno está como muy conectado con la naturaleza ya ocurrían muchos deslizamientos digamos también con mi papá que me llevaba fósiles pues como él es coleccionista de muchas cosas y pues me llevaba rocas curiosas siempre íbamos a caminar digamos siempre que sentía los sismos me gustaba como entender por qué ocurría este tipo de fenómenos y pues aunque siempre estuve música yo estuve a punto de estudiar música quería conocer un poquito más y hacer algo diferente en mi vida entonces escogí una carrera que digamos pues al ser tan amplia tener digamos tanta área de conocimiento en las ciencias que digamos está incluida pues la física, la química obviamente no profundamente o sea dependiendo de lo que uno se enfoque en un futuro pero sí digamos que también mete la biología o sea mete muchas áreas de conocimiento no solo científicas sino desde la ingeniería desde todos los campos entonces me pareció muy completa por eso decido estudiar geología y pues digo que en la Universidad Nacional porque pues en ese momento estaban como era muy curiosa como de querer salir como para mirar como nuevas tierras a ver qué se sentía pues me habían dicho pues que era la mejor universidad de Colombia me daba también curiosidad esa sensación de estudiar en un lugar que tuviera ese prestigio entonces pues me presenté y pues por pues por bueno gracias a Dios pasé la verdad a ver usted me menciona a don Edgar Aldana ¿no? a su señora madre Ivón que están ahí al frente del museo histórico los oscuros es decir cuando usted me dice que lleva algunos fósiles tal vez algunas rocas piedras de esta zona que estamos con los guanes y parte de los chitareros nuestros antepasados pues eso ayudó y lógicamente como museo muchas piezas que lógicamente tienen que ver si tienen que ver con la si hablamos con esta profesión de la geología el estudio y que lógicamente esas piezas también alimentaron el que usted hubiese optado por profesionalizarse en la geología si claro pues digamos la paleontología inicialmente era lo que me llamaba la atención y pues ya digamos como que realmente cuando uno empieza a estudiar esta carrera se va enamorando porque tiene muchas áreas del conocimiento aplicadas entonces pues digamos al final terminé fue pues metiéndome más como con el medio ambiente pero sin embargo la motivación principal pues fue esa parte de los fósiles que nos podemos encontrar acá muy cerca bueno en la mesa de los santos en villanueva bueno en guane si que a veces que mi papá pues me traía algunas rocas o a veces que uno iba con él y pues las diferentes colores y texturas que pues uno por el camino había viendo de las rocas que uno decía pues es curioso Jennifer Aldana Burgos geóloga de profesión de igual manera polifacética en lo que tiene que ver también en la música en la parte ambiental pero relacionada precisamente con esta profesión es nuestra invitada en el día de hoy bueno entremos en materia también en los temas que lógicamente nos competen y que a veces pues hablamos de algunas catástrofes en regiones de otros continentes que en la China que allí que en la India que allí cercano en Chile que qué sé yo pues infortunadamente a propósito de lo que son los terremotos y que lógicamente tiene que ver también con ese con la corteza terrestre con el globo terráqueo con los cambios de clima en fin todo lo pertinente y de la cual pues no estamos ajenos a que estemos cerca ahí a la mesa de los santos donde diariamente cada hora seguido pues es ese epicentro de lo que son los famosos temblores a ver cuando hablamos de de la mesa de los santos pero antes de entrar precisamente a diferenciar epicentros cuando hablar de los sismos cuando vamos a hablar de pocos temas que tienen que ver y que a veces cuando suceden a menudo pues nos crea pánico nos queda como miedo porque dice a qué horas pues no vamos a tener infortunadamente que ese sismo que ese famoso temblor se convierta en una catástrofe cuando hablamos de de un temblor de por qué se proporciona por qué se produce más bien un temblor pues es una liberación de energía desde el interior pues de la de la tierra o sea en la parte superficial de donde estamos ubicados pues acá en Santander en el nido sísmico las profundidades son entre 140 a 180 kilómetros uno puede ver en los boletines del servicio geológico que los emite que la magnitud las profundidades oscilan en eso en 150 kilómetros entonces son liberaciones de energía por fricción por colisión por choque de materiales pues digamos en ese caso que sería como entre placas tectónicas en la profundidad donde se convergen estas placas y pues nos va a generar obviamente por esa fricción por esa colisión pues una liberación de energía que acá pues es constante que todos los días pues vamos a tener estas liberaciones de energía que generalmente son de baja magnitud digamos por debajo de los 3.5 y pues realmente esos no son como así como reportados como a la luz pública porque las personas no lo van a percibir muy raro que lo perciba entonces pues ya nos empezamos como a alertar cuando son más como de 4 que bueno hay un como una remesía un sacudón y bueno esto a medida que aumentando esta magnitud pues vamos a a tener mayor percepción del movimiento a ver estimadas geólogas tal vez a veces dicen popularmente decimos popularmente es que la tierra se está acomodando ¿podríamos hablar de de esa apreciación? la tierra en su corteza se está acomodando y ahí se produce por ejemplo una causal ¿puede ser esa también? pues más que acomodando es que está está produciendo procesos dinámicos ¿sí? la tierra pues también tiene como ¿como un desplazamiento? sí un desplazamiento un dinamismo entonces obviamente se está creando nueva corteza constantemente cuando se va creando estaba digamos que saliendo o sea sale como desde el manto se va creando una nueva corteza que a su vez esa me va empujando va haciendo unas fuerzas de empuje que cuando esas digamos esas grandes capas de corteza llegan y se estrellan se empiezan como a estrellar a colisionar con unas placas ya preestablecidas ¿sí? por ejemplo acá en donde estamos ubicados que es la placa sudamericana pues digamos hay un cratón bueno o sea es una cantidad de cosas que que digamos en términos como para que puedan entenderlo es algo que ya estaba establecido y pues viene desde el pacífico viene también desde el carié pues unas placas que ¿placas es materia? placas tectónicas placas tectónicas es básicamente pues sí un material rocoso o sea tiene comportamientos dependiendo de la profundidad frágiles o sea como una roca rígida o un poquito más como dútiles como maneables como digamos como la plastilina en las partes más profundas obviamente pues por el aumento de la presión de la temperatura dependiendo entonces esta se va moviendo entre sí y en las profundidades pues ya cuando se empiezan a haber una fricción entre esas placas en las profundidades ¿sí? es donde digamos hay puntos específicos donde va a haber una sismicidad porque hay un roce entre como una colisión entre estas placas ¿sí? o sea como para que lo puedan un poquito como dimensionar mejor porque pues el tema pues obviamente hay que tener un conocimiento un poquito previo o sea no tan extenso pero sí bastante complejo a ver mi estimada geóloga Jennifer cuando se habla precisamente usted lo manifiesta y escucha uno constantemente en los medios de comunicación o cuando se reportan estas situaciones de la zona o nido sísmico ¿eso qué es? sí o sea ese es el punto estamos ubicados nosotros en ese nido sísmico pues sí o sea digamos que el nido sísmico como tal o sea en lo que se ha registrado lo que se ha mostrado es que está pues ubicado entre la mesa de los santos epitá un pala que es como donde está la mayor concentración de digamos de ese roce entre placas a profundidad ¿sí? entonces ese roce es el que me va a generar pues esas esas esto liberaciones de energía pero digamos que en el resto de la ascensión o sea obviamente hay otros tipos de procesos pero ahí en ese punto se acumula ¿sí? se acumula como está digamos preciso como esa intercesión entre ellas ¿sí? por eso es que es en ese punto específico y pues obviamente pues acá pues al estar tan cerca pues vamos a hacer como que tenemos esa incidencia o sea esos municipios que usted me nombra geográficamente pues tienen que ver con que la cercanía a la mesa de los santos ¿sí? ¿qué tiene que ver por ejemplo el cañón tiene algo que ver el cañón de Chicamocha con esto con esta zona con estos movimientos sísmicos? pues realmente es o sea el cañón me dice como al relieve montañoso o toda esta parte pues sería digamos obviamente esos son procesos geológicos que son como que ocurrieron en una escala no tan profunda ¿sí? o sea digamos eso digamos ese cañón pues bueno lo que usted lo que la otra vez hablábamos sobre la falla de Bucaramanga que digamos ese comportamiento de cómo cómo va direccionado el cañón ¿sí? digamos eso pues está como aparte ¿sí? eso son cosas más superficiales ¿pero no tiene nada que ver el cañón de Chicamocha que se estén propiciando constantemente o que sea el epicentro de esos movimientos telúricos la mesa y los municipios usted me mencionaba no, o sea lo que se entiende es que está el foco ahí es donde ocurre la liberación obviamente pues las fallas que hay en este sector en la falla de Bucaramanga pues van a ser afectadas o sea de hecho todo va a ser afectado pues porque al ocurrir estas fuerzas pues obviamente va a haber una deformación en las rocas va a haber pues obviamente un tipo de relieve va a haber como una una alineación ¿sí? una alineación que me ha de por las fallas que se van a generar a causa pues de esa compresión que existe entre las placas tectónicas si están amarradas de esa manera pero como tal que digamos que se estén generando ahí los sismos no en la falla de Bucaramanga en lo que tú dices del Chicamocha pues no o sea ya está en esa zona específica a ver menciona usted la falla de Bucaramanga en materia sísmica es decir es diferente la falla de Bucaramanga en la parte sísmica a lo que es el nido sísmico donde estamos nosotros el resto del área sí pues digamos lo que pues yo he logrado como pues leer y informarme pues sí obviamente porque digamos una falla sí puede generar un sismo eso es lo que quisiera aclarar porque un sismo básicamente es una liberación de energía también se pueden dar sismos en los volcanes que así es como lo monitorean digamos en el Ruiz sí pues realmente también las fallas pueden producir sismos pero pues en este caso digamos pues no ha ocurrido en muchos años un movimiento que se ha ocasionado como por por la falla lo que miraba era que era como cada o sea digamos hay estudios como paleosísmicos de la falla de Bucaramanga donde pues realmente es de miles de años la la diferencia o sea digamos como la ocurrencia de sismos en esta falla pero cuando hablamos de la falla sísmica es diferente o comprende el mismo o el mismo nido sísmico no 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 es diferente qué diferencia entre nido sísmico y falla sísmica es lo que en un lenguaje para que los amigos televidentes pues comprendan a la vez de sí o sea digamos que en el caso del nido sísmico o sea cuando lo llamamos nido sísmico es que pues está ocurriendo constantemente una liberación de energía pues en este caso es esto pues por la colisión pues al parecer porque lo que yo le decía la otra vez a usted o sea realmente es muy difícil saber a ciencias ciertas o sea estos son como análisis percepciones obviamente gente muy capacitada que que ha hecho como estas interpretaciones de que realmente hay una incidencia entre la entre una interacción entre la placa de Nazca y pues la del Caribe entonces estos fragmentos de rocas o sea de masa rocosa nido sísmico entonces como que me genera un punto específico o sea no un punto sino un área realmente es un área un área específica donde se me generan estos sismos a diferencia que digamos como en una falla en una falla donde vamos a tener como un punto de ruptura más superficial y como más localizado no como un área extensa sí o sea es decir puede temblar en Mucaramanga y no puede temblar en la zona en el nido sísmico o sea puede temblar en Mucaramanga y la cercanía en los municipios del área pues sí pero a diferencia que cuando tiemblen los santos puede temblar en Bogotá en Cali y Medellín si es algo de diferencia entre la falla y el nido sísmico no o sea realmente o sea lo que yo le digo la falla no está presentando sismos sismos a pesar de que se considera una falla activa pero ya más como por conceptos técnicos pero se puede considerar la falla en este caso Bucaramanga con un potencial de algo que pueda suceder ah bueno eso también es como una inquietud que se ha generado bastante pero digamos pues profesores de la UIS que han estudiado un poco más a fondo esto pues yo básicamente es como transmitiendo lo que lo que se podría o sea lo que podría suceder es que el nido sísmico podría activar la falla pero tendría que ser una magnitud muy grande o sea como digamos superior de 7 y pues digamos eso no ha ocurrido y pues realmente la liberación de energía que se da en el nido sísmico lo que podemos ver y pues que todos vemos en los boletines esa siempre ha sido entre o sea máximo 6-3 que fue en el 2015 o sea como que es muy raro que sea muy muy alto este esta incidencia intensiva o sea esta magnitud para que me activara la falla de Bucaramanga o sea realmente está ahí como o sea no no quiere decir que no haya que posiblemente en un futuro pero no es como para alarmarse sí o sea esos son procesos lo que yo le decía como de muchísimos años y pues hay que mirar los datos que que se van registrando y pues realmente nunca o sea digamos más de 6 o sea es muy difícil o sea no es tan recurrente que suceda es decir Jennifer cuando podemos cuando pasa como usted lo manifiesta este dato de 6.3 o 6.7 que fue como en el 2015 que fue como ya si pasa si llega a los 7 significa que es una catástrofe un terremoto por ejemplo pues o sea el término terremoto y sismo es lo mismo o sea es un movimiento o sea que bueno es un pero el famoso temblor el sacudó como decimos popularmente más o menos por allá hasta los 7 grados ya después ya tenemos es una catástrofe un terremoto pues sí o sea pues digamos que más que para qué en Chile en Japón qué sé yo obviamente digamos o sea yo siempre he dicho que acá tenemos todos que conocer toda la parte de cómo debemos evacuar qué hacer ante un sismo porque pues realmente como como bueno como geólogos o sea por más que lo intenten es difícil empezando predecir cuándo va a ocurrir un sismo no se puede predecir el que tengamos como a veces en las zonas vulcánicas que se puede predecir de que está en la erupción un volcán o algo aquí no se puede predecir un terremoto por ejemplo no exactamente no se puede predecir la erupción vulcánica sí se puede predecir pues sí obviamente como empieza a haber una mayor actividad sísmica hay una gran probabilidad de que de que ocurra pues una explosión del volcán sí una erupción pero digamos en este caso pues es un poco o sea muchísimo más complejo y pues es digamos como no sé si imposible pero sí en el sentido de que no no se puede predecir entonces esto realmente tampoco podemos saber de qué magnitud va a ser un temblor sí entonces o sea un sismo no podemos saber de qué magnitud va a ser entonces siempre pues estar preparados pues no digamos no entrar como en pánico ni nada de eso simplemente siempre estar preparados sí pero es muy digamos por por lo que se ha registrado en la historia pues digamos no ha ocurrido un sismo que sea anunciado sí anunciado y que sea como superior o sea obviamente el que hubo en el 2015 que bueno que fue como 6-3 pues todo lo sentimos yo pues en ese momento estaba en Bogotá y lo sentí estaba en el laboratorio haciendo ahí unas secciones del gas y se sentía el balanceo de algunas cosas del laboratorio y pues imagínese acá cómo se sentiría o sea pero pero entonces a lo que voy es que es como esa percepción lo que tú me decías y digamos obviamente un sismo entre más magnitud y y pues digamos más cerca a la superficie va a incidir más en en todo en las estructuras o sea digamos lo que hablábamos acá los de los de bueno casi que los de 3-5 no se reportan la gente no los persigue son constantes sí inclusive ahorita podríamos estar en teniendo un sismo o sea no lo sentimos pero ya cuando empieza a aumentar que uno dice más o menos el de el de 4-5 que uno como que no sé yo vi en un tercer piso entonces como que uno siente como un un balanceo como un movimiento ya digamos entre más magnitud por ejemplo en 3-5 que ya empieza uno como a sentir que las puertas y ventanas se mueven ya digamos si se hiciera una magnitud mayor podría haber daño de estructuras caída de objetos sí todo este tipo de percepciones sí que tenemos como ser la responsabilidad cuando se hace obras de lo que se dice con la normatividad que hay de la construcción pues son edificaciones antisímicas claro o sea realmente lo que nos tenemos que preocupar o sea es en es una forma de prevenir sí o sea que las normas de sismoresistencia pues se cumplan porque eso o sea a la larga lo que se quiere con eso puede que las estructuras bueno siendo catastróficos digamos es un gran sismo no aguanten como se dice popularmente obviamente eso de que realmente no haya como una destrucción de la estructura que ocasione que se caiga la edificación y pues eso es lo que realmente pues podría pues acabar con muchas vidas sí a ver tal vez una pregunta que parece incauta ¿no? pero nos preguntamos a veces vuelvo a insisto ¿por qué en la parte más alta en los edificios de 14 de 15 de 20 pisos se percibe más que estando en un primer piso? pues ya es por la estructura obviamente o sea pues no soy ingeniera o bueno arquitecta pero pues obviamente a más altura se percibe más sí claro hay pues mayor balanceo o sea pues porque en la parte inferior pues está sujeta entonces cuando hablamos precisamente la relación de la geología y la ingeniería cuando se construye una obra precisamente ¿a qué se considera que sea precisamente sismo resistente? más hierro más cemento más área ¿qué? pues es que en eso se tienen en cuenta pues también digamos los estudios previos del suelo del lugar donde se va a construir dependiendo del material también la disipación de las ondas va a ser diferente también por ejemplo en suelos más arcillosos pues va a haber como un movimiento o sea digamos como que ese punto de corte de la roca pues va a ser como como mucho pues más bajo que en una roca más sólida ¿sí? entonces digamos como que eso es lo que se tiene que mirar o sea obviamente en todos los lugares es diferente se tienen que hacer muy bien esos estudios geotécnicos previos y con eso ellos tienen en cuenta ya para la parte de la edificación ya digamos esas normas esos valores que me arrojan esos estudios de suelos me bueno van a ayudar a ya digamos al que va a construir para tener en cuenta pues esos digamos no sé las columnas los pilotes las profundidades que debe llevar para que pueda resistir la estructura y pues obviamente la calidad de los materiales que le van a meter pues que tengan mucho que ver con el anclaje que la que la estructura obviamente pues tenga como bueno no sé si decirle flexibilidad pero si como una como pues obviamente que no se haya a fracturar por un movimiento sísmico también lo vemos en algunas construcciones donde usted manifiesta los materiales ¿no? antes era columnas impresionantes por ejemplo lo vemos en museos e iglesias milenarias donde se congregan cristianos de las diferentes sobre todo en la parte católica a nivel mundial o en los museos que vuelvo y insisto pues son históricos milenarios hoy se vienen construyendo centros de congregación más livianos más salones sin menos columnas se dice por ahorrar o ganar área pero también mirando la parte sismo resistente también son aspectos donde quepa más feligresía más congregados pero también donde necesite menos estructura porque a veces se dice no que es que entre más hierro y entre más cemento pues tenga pero hasta donde es cierto lo que usted dice los amarres que hay en el piso con los terrenos pues son los que realmente insiguen el terreno ¿no? ajá la parte montañosa así con pendientes o si es plano o sea todo realmente o sea todo incide en ese análisis de suelos y en las normas en todo lo que tienen que tener en cuenta porque pues las ondas se van a comportar de diferente un poco diferente Jennifer Aldana Burgos geóloga de profesión nos acompaña en el día de hoy para hablar precisamente del globo terráqueo para hablar de la corteza para hablar de lo que precisamente estamos en una zona de sismo constante sismos nido sísmico y todo lo pertinente a ver cuando hablamos de que acaba de temblar un ejemplo dice bueno tantos grados ¿quién mide? ¿hay alguna institución que nos dé ese reporte que apenas sucede el temblor el sismo y de una vez pues dicen estamos pendientes vamos al medio sonoro al medio del medio televisivo o a las redes a ver de cuánto fue la magnitud ¿hay alguna institución que haga ese trabajo? sí pues los encargados es el servicio geológico colombiano pues que es el nombre que se leyó ese es el antiguo Ingeominas así como para muchas personas que no saben que antes era Ingeominas hoy es el excedente sí y pues ellos pues tienen una red sismológica donde se registran esos esos sismos ellos tienen unos equipos que captan esa información de pues obviamente cuando hay una liberación de energía pues va a existir unas ondas que van a ser captadas por estos instrumentos y va a existir un registro ¿sí? entonces esos sismógrafos esos equipos miden la magnitud miden la magnitud ajá y también pues el comportamiento las velocidades y con esto pueden determinar el lugar donde ocurrió el sismo el epicentro bueno lo que hablábamos el foco el foco que es el hipocentro y pues que en la parte superficial digamos donde se hace la liberación de la energía en la parte superficial de la tierra es el epicentro ¿sí? que digamos acá hablábamos el foco es diferente al epicentro sí obviamente o sea el epicentro simplemente es como el nombre que le damos en la parte superficial y digamos perpendicular hacia el fondo pues está el hipocentro o el foco de donde ocurre la liberación de la energía son que algunos equipos que están ubicados en diferentes zonas o como es el mecanismo sí o sea pues ahorita pues yo me acuerdo que los de la UDES tienen como que tenían también incidencia en eso o sea como están muy pendientes de 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 estos equipos y pues hay lugares específicos acá digamos en la zona en diferentes lugares y en esos lugares pues se capta esa información y pues luego es procesada eso es como súper rápido o sea es un boletín preliminar sí y que después sale un boletín pues que ya es el que el que saca el servicio geológico donde dice la magnitud dice la magnitud dice la profundidad y dice pues una estimación del lugar sí dice no sé a tantos kilómetros de de los santos sí esa entidad el servicio ellos son los que son los únicos que emiten sí ajá es del estado y ellos son los únicos pues que digamos que es oficialmente pueden emitir exactamente es un tema interesante que hoy que precisamente pues se han masificado y que como dice la geóloga Jennifer Aldana Burgos pues hay momentos que no percibimos porque son en grado se mide eso ¿no? sí la magnitud es una magnitud pues digamos no tiene como una unidad de medida sino es es una magnitud sí es una escala logarítmica son mundiales sí exactamente las que con que medimos acá algún sismo que se presenta algún templo pues son las mismas mundialmente en la China en la India en la magnitud sí o sea exactamente en la liberación de energía es algo global y hay unos que como usted dice pues no se perciben ¿no? que es lo importante también para resaltar pero estamos en que a veces pues cuando percibimos más pues se nos crea un pánico se nos crea que nos salvamos como decimos coloquialmente de un de alguna catástrofe pero casi entre la normalidad por estar como usted lo manifiesta en el nido sísmico y en la falla geológica de Bucaramanga estamos en medio sí principalmente pues obviamente en el nido sísmico digamos obviamente lo de la falla lo que le decía que pues no esta falla me dice hay un sitio o sea no solamente es Colombia viene con base a que tiene que ver también pedagógicamente lo que tiene que ver con las cordilleras estamos en en la parte andina que resaltan las cordilleras ¿no? la oriental la central y la occidental nosotros en la central creo que estamos ¿no? oriental la oriental ya la geografía y la parte de la técnica estamos en la cordillera oriental esa es donde esa hasta donde esa misma falla o sea misma más bien lo que tiene que ver con con la Bucaramanga de dónde viene y no solamente no nace como decís en los santos viene de mucho más de otra zona latinoamericana no 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 pues si no estoy mal viene desde Ricaurte más o menos como la extensión pues de y pues extiende o sea digamos hay como obviamente una extensión hasta Santa Marta generalmente se le llama la falla la Bucaramanga de Santa Marta por la extensión pero pues esta a su vez tiene como tres fragmentos a lo largo de digamos o sea no es que sea un comportamiento eso es algo mucho más avanzado pero digamos esa extensión pues es bastante amplia y pues realmente está alineada hacia el norte y y pues eso corresponde también como a esos procesos tectónicos obviamente para que se produjeran esas fallas pues tiene que haber un un que una una compresión entre materiales que me fracture porque eso es como una fractura si como cuando uno no sé o sea le hace fuerza a algo si una fisura pero digamos no es que sea como peligrosa o o sea bueno satanizar digamos ese término la falla de Bucaramanga de Santa Marta si basta Santa Marta la falla si ajá pero digamos conocida como la falla de Bucaramanga hay un tema también que tiene que ver con todo lo que estamos hablando a propósito de los temblores a propósito que estamos en la falla geológica de Bucaramanga que estamos en el lío sísmico en fin podemos decir proporcionalmente o no proporcionalmente cuando hablamos o inversamente proporcional a más profundidad de donde suceda el hecho pues lógicamente menos intensidad en la corteza en la superficie si podríamos hablar de eso así aquí parando bueno o sea pues teniendo en cuenta que a más kilómetros de profundidad digamos obviamente va a haber una mayor disipación de la energía entonces pues la percepción o sea como está mucho mayor profundidad digamos una misma magnitud a diferentes profundidades pues entre más cerca sea la superficie va a hacer mucho más daño entonces pues que es lo bueno acá que lo bueno entre todo es que pues esto está a una profundidad pues de 150 kilómetros o sea no es como algunos bueno digamos algunos sismos que han ocurrido con de pronto con una intensidad menor en otros lugares de puede ser de Colombia o del mundo con una intensidad menor y pero más en la superficie ¿sí? entonces que daña todas las estructuras que que uno no sé o sea como ese año tan grande que se genera pero digamos obviamente es nos protege mucho pues que las magnitudes pues sean profundas profundas los sismos sean en profundidad a ver cuando hablamos ¿tiene que algo algo que ver con precisamente con los temblores con estas situaciones que esté esté un sector o no esté en una zona vulcánica es decir donde hay donde hay volcanes galeras nevado el ruiz qué sé yo hay más riesgos de que pronto se presente una catástrofe más que donde no hay zonas vulcánicas ah ok o sea pues realmente pues Colombia pues tiene una incidencia digamos como de movimientos celúricos bastante altas aunque acá digamos el 60% de los sismos que ocurren es acá en el nido sísmico de Ucaramanga pues a nivel Colombia el 60% de estos sismos de Colombia son los que ocurren en el nido sísmico pero digamos obviamente en los volcanes pues también se van a generar sismos pero ya digamos es más por esas actividades de movimiento del magma desde la parte inferior sí entonces como que eso también me genera un roce como digamos como en una olla de depresión que cuando está bien caliente como que empieza como a temblar en la en la estufa no sé no sé si su merced cocinará pero pero sí digamos siempre tiene que existir esa liberación de la presión de depresión entonces como que empieza a existir un poco más de sismos sí entonces obviamente lo que tú dices hay zonas donde pues está como más quieto sí como que como que no ocurren esos sismos no se escuchan estimada geóloga pero es porque no hay una tía porque no hay una tía en este nido sísmico que estamos pues no sé hasta donde haya volcanes en el caso que estamos en los municipios que usted me numeraba en el área metropolitana pero es donde más tiembla en Colombia y me dice que o sea es a eso por eso y otras zonas volcánicas como Nevado del Ruiz Galeras qué sé yo allá esa referencia esa diferencia aquí no tenemos volcanes en esta no sé hasta donde tengamos y en cambio ya pues sabemos de las catástrofes de lava bueno eso va un poquito más allá que digamos como o sea en lo técnico digamos para que se genere como ese vulcanismo tiene que existir pues en la subducción tiene que existir pues aparte de digamos de una hidratación de la 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 placa que se va subduciendo también tiene que haber un ángulo sí digamos que en esos lugares donde un ángulo de subducción o sea es como un punto específico donde se puede generar como ese vulcanismo ya como la 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 placa va subduciendo y nosotros pues estamos más hacia hacia el oriente más lejos de donde sería esa zona donde se ocurre el vulcanismo donde se podría generar o sea ya poco tiembla porque va 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 saliendo eso es no pues allá tiembla pues allá también hay obviamente existe la subducción pero no con la intensidad que hay acá en esta zona exactamente no y acá lo que yo le decía que acá también hay como una incidencia con la placa de caribe digamos ya en lo que es la parte de la cordillera central bueno más hacia el occidente digamos de Colombia allá hay una interacción pues entre las dos placas entre Nazca y la ciudad americana pues hay una cadena montañosa se me generan unas zonas donde las condiciones son específicas por eso es una cadena sí o sea una cadena son como una alineación una digamos esa interacción entre estas dos placas tienen las condiciones específicas para que se me genere vulcanismo ya más hacia el oriente pues digamos por la profundidad de la placa o sea ya no está como en ese punto preciso para que se produzca el vulcanismo no se me van a generar volcanes sí acá pues sí ocurren los sismos pero ya es como un tema muy aparte sí cuando hablamos de en todo pues las comparaciones ¿no? en las escalas en las clasificaciones como se llame en los deportes y en esta situación pues no es la diferencia ¿cómo estamos con este nido sísmico que tenemos acá y que del cual usted manifiesta que gran parte pues es los santos pero con la la afectación a los municipios al área metropolitana al sector de Colombia de donde precisamente está tanto el nido como la falla ¿en qué lugar estamos? en esas comparaciones clasificación de los nidos sísmicos a nivel mundial ah bueno pues somos el segundo nido sísmico pues más grande pues respecto a área y también intensidad después de uno que pues está en Afganistán pero pues realmente pues eso nos hace como visibles mundialmente o sea Afganistán no gana en eso en que tenga más con más ¿cómo se mide? cantidad en distancia en frecuencia en frecuencia Afganistán sí y pues digamos pues eso sí nos hace como y Colombia con la mesa de los santos donde pasa y el área metropolitana el nido y la falla el segundo lugar ocupamos claro y es chistoso porque yo he escuchado gente como hasta otros lugares de Colombia que dicen no yo quiero ir allá a los santos y quedarme allá no sé para ver si siento un temblor y con un clima pues no tiembla por el frío ni por la calor sino por el movimiento telúrico ah bueno sí es que la gente pues digamos hay una percepción de que se hace mucho calor que después bueno queda temblar y eso pues realmente no hay como una relación antes se hablaba de una percepción de esa de que si estábamos en verano y temblaba es que viene el invierno o lo contrario si estábamos en invierno que iba a entrar el verano no tiene nada que ver una cosa con la otra pues no y además que yo digo que pues acá siempre tiembla entonces como puede coincidir en verano o en invierno pues lo digo porque pues realmente es algo como un fenómeno pues externo a lo que como estamos nosotros en la profundización de sus estudios como geóloga y lo que conoce la literatura si tenemos realmente fuentes realmente se ha hecho laboratorio tenemos investigación referente a este tema el que seamos el segundo nido símico a nivel mundial si o sea de hecho pues lo que estoy hablando pues es como en base a esos estudios que se han hecho pues pero pues obviamente eso nunca acaba ¿no? o sea siempre van a haber así como la tierra está en transformación en ebullición sí no no me refiero sobre todo pues al al conocimiento o sea siempre va a haber una duda siempre va a haber una incógnita que hay que resolver y que pues digamos conforme ellos van estudiando el comportamiento pues de estos sismos como para mirar cómo está funcionando en la parte interior la tierra cómo se está comportando este nido pues esos son inclusive con análisis numéricos y todo esto o sea es algo mucho más es mucho más es muy complejo pero pues obviamente sí hay estudios de esto no tiene nada que ver con explotación de minas que tengamos el yeso que tengamos materiales radioactivos que se dice que están en la mesa de los santos que están en las minas no tiene nada que ver con eso no, no, no eso no va a poder generar jamás un sismo o sea estoy hablando en el nido o sea no cómo hacer uno incidir algo superficial con algo que pues está en promedio en unos 150 kilómetros o sea no tendría como esa lógica lo importante también para resaltar la litoteca en el cual usted ha elaborado también que tenemos acá en el municipio de Piedecuesta y que con el ICP y con la Universidad Industrial de Santander es un material también bastante amplio y que tenemos de estudio investigativo claro digamos estos núcleos son de perforaciones de exploración de petróleo y eso o sea ahí están conservadas y pero hay mucha información que se puede sacar de ahí sobre todo de la parte evolutiva de de Colombia de cómo pues obviamente esos datos es para gente mucho más curiosa investigativo científico pero hace parte como ese patrimonio geológico es una de las litotecas mejor fundamentada con un trabajo en Latinoamérica incluso a nivel mundial sí claro o sea son ejemplo a nivel bueno por lo menos de Sudamérica que me consta que hay muchos países que pues los han ido a visitar a mirar cómo lo tienen organizado está muy bien organizado sí y pues digamos a mi manera de ver es algo que debería aprovechar pues mucho más como para ese esa interacción con con las universidades como que el gobierno se preocupara un poco más por eso hace parte tengo entendido del centro investigativo de Guatiguara ¿no? el complejo de la UIS Instituto Colombiano del Petróleo la academia la parte científica e investigativa ¿no? sí digamos está obviamente eso hace parte del servicio geológico la litoteca nacional pero pues sí es como como que están de alguna manera interactuando porque los mismos profesionales que trabajan ahí también dan clases en la en la UIS y así o sea como hay una interacción ha estado usted elaborando ahí ¿no? igual en sus inicios en materia de docencia también pues ha tenido relación con la Universidad Industrial de Santander y la litoteca en fin ¿no? sí en ese momento era docente ¿y la especialización que está haciendo usted en lo que tiene que ver con la parte de la maestría de la UIS también es un tema también que hablamos de la de la de la exploración del agua ¿no? ajá sí las aguas subterráneas sí o sea pues realmente la maestría es de la gestión integral del agua entonces desde su captación hasta como ese tratamiento de aguas en la potabilización de agua distribución y pues cuando o sea realmente es muy integral ¿sí? entonces es es muy bonita esa maestría articulada pues mi estimada geóloga Jennifer Alden Aldena Burgos parte de eso en la medida en que lógicamente con un lenguaje sencillo hoy cuando estamos precisamente cada vez los cambios climáticos que se acrecientan también los movimientos telúricos en fin todo lo pertinente queremos ese aporte y por eso la hemos invitado para que nos hable de una forma sencilla lo pertinente de lo que hemos hablado hoy de los temblores de los sísmicos del nido sísmico de la falla de Bucaramanga falla geológica en fin todo lo pertinente que somos el segundo país donde tenemos la falla geológica a nivel mundial después de Afganistán en fin son los aportes pedagógicos que queremos y queremos seguir aportando en este y en otros temas pues Jennifer Aldana Burgos a usted como geóloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia de igual manera en sus inicios pedagógicos en fin todo lo pertinente de sus labores que tienen que ver pues muy formal por aportar esos conocimientos en torno a lo que es un tema que creemos a veces nos llena de pánico a veces nos llena de miedo de terror más otras ebulliciones que tenemos de la misma situación sociopolítica del país o a nivel mundial y que lógicamente se mezclan con los temblores pues agradecerle a usted ese aporte la presencia el que nos haya acompañado hoy en el set del magazine de noche bueno muchísimas gracias por la invitación y pues feliz noche a usted de igual manera amigas y amigos televidentes el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal a todos los hogares de igual forma la distancia a quienes a través de las redes sociales diariamente cotidianamente nos envían los mensajes del reporte de la sintonía sus opiniones de igual forma originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del pie de la cuesta Santander Colombia línea de contacto del magazine de noche vía whatsapp ustedes que están liderando diferentes proyectos con comunidades en el aspecto pedagógico cultural gremial en fin en todos los temas donde se inmiscuye en las comunidades participación buscando un mejor estar nos pueden contactar para que hablar de esos temas a través de la línea 316-74-75-75 316-74-75-75 Luis Eduardo Arias Jaime en compañía de todo el equipo de producción de Buenevisión Canal 2 de Digitel les invitamos para que permanezcamos ahí en la sintonía el desarrollo de la parrilla de programación y ustedes y nosotros mañana estaremos con otros invitados con otros temas en el magazine de noche muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces magazine de noche 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 magazine de noche